Bienvenidos a esta nueva entrega del curso de bioquímica, en este vídeo vamos a ver la tercera parte de cofactores y específicamente analizaremos los que son los grupos prostéticos. Recordemos entonces que los cofactores se dividen en dos, los que son inorgánicos que son iones y los otros cofactores que son orgánicos que son las coenzimas. En los dos vídeos anteriores hablamos de los iones y de las coenzimas que son las orgánicas y específicamente hablamos de los cosustratos y los cosustratos viendo como unión débil a la enzima. En esta ocasión vamos a hablar sobre los grupos prostéticos. ¿Qué es un grupo prostético? Es un cofactor tipo coenzima que se ancla fuertemente a la enzima, o sea que está metida dentro de la estructura de la proteína. ¿Qué significa esto? Significa que un grupo prostético permanece unido al centro activo de la enzima cuando se da la reacción. Este grupo prostético aporta el mecanismo enzimático y una vez la reacción se dé y se libera el producto, el grupo prostético permanece anclado a la proteína, pero ya queda en su forma o estado original. Estos grupos prostéticos fueron adicionados a la proteína en el aparato de Golgi en eucariotas o lo que denominamos genéricamente procesos post-traduccionales. Bien, dentro de las coenzimas entonces y específicamente los grupos prostéticos vamos a encontrar ocho tipos de grupos prostéticos. Vamos a comenzar entonces con los que denominamos flavín mononucleótido y flavín adenín dinucleótido. Entonces estos dos tipos de grupos prostéticos derivan de la vitamina B2 que es conocida como la riboflavina. Químicamente estos dos grupos prostéticos como observamos en esta imagen están constituidos de varios elementos. Comencemos por FAD. FAD se conoce como flavín adenín dinucleótido. ¿Por qué? Porque tiene un nucleótido que es el ADP, un elemento que es un alcohol, un polialcohol que se llama el ribitol y un anillo nucleotídico de la flavina que es el derivado de la vitamina B2 más conocido como isoloaxoacina. FAD entonces es flavín adenín dinucleótido porque tiene dos nucleótidos ADP y el anillo aromático de flavina. En cambio flavín mononucleótido carece del nucleótido ADP y solamente tiene el ribitol y la flavina. Entonces estas dos moléculas en común tienen a la flavina que es el anillo realmente que cumple la función en los procesos de óxido de reducción. Vamos a ver cómo funciona. Observamos aquí el anillo de flavina. Dos átomos nos interesan. Uno es el nitrógeno número 5 y el otro es el nitrógeno número 1 porque es allí donde se van a pegar los hidrógenos provenientes de la oxidación de una molécula. FAD y FMN en esta forma están en su estado oxidado y el nitrógeno número 5 va a recibir un hidrógeno el cual va a atacar y va a reordenar los electrones en el anillo de flavina formando un enlace con el hidrógeno. En este momento FAD y FMN están parcialmente reducidos. Luego otro hidrógeno vendrá a atacar el nitrógeno número 1 generándose un reordenamiento del anillo aromático lo cual desencadena la formación de un enlace entre el nitrógeno 1 y el hidrógeno lo que desencadena que FAD y FMN estén en su estado totalmente reducido. FAD y FMN están anclados a enzimas pertenecientes al metabolismo central, a la lipogénesis y a la cadena transportadora de electrones. Continuemos entonces con el grupo prostético ACP o proteína transportadora de acilo. Esta molécula como la observamos aquí es una molécula compuesta por varios elementos y es igual a la coenzima A. Como observamos en esta imagen vemos que la coenzima A estaba compuesta por ADP, pantotenato y 2-mercaptoetilamina. Si vemos ACP o el grupo prostético, proteína transportadora de acilo, vemos que la diferencia es que se le quita el ADP y se incorpora a una proteína. Es por eso que es un elemento que tiene lo mismo, el pantotenato y el 2-mercaptoetilamina. ¿A qué elemento está anclado la proteína ACP? Está anclado a la proteína conocida como ácido graso sintasa y hace parte de un brazo de esa proteína. Esta molécula al igual que la coenzima A transfiere grupos acilo. En este caso ACP es útil para la síntesis de ácidos grasos, como vemos aquí, vemos que el brazo se mueve y recibe el grupo acilo para transferencias. Es así como esta molécula funciona. Es un péndulo que está dentro de una proteína y permite transferir grupos acilo en el incremento o el crecimiento de la cola alifática de los ácidos grasos. El siguiente grupo prostético que analizaremos es el pirofosfato de tiamina o TPP. Este pirofosfato de tiamina está constituido por un grupo pirofosfato, un anillo tiazólico y un anillo de pirimidina. Específicamente el elemento que nos importa para el mecanismo enzimático es el anillo tiazólico. Este anillo tiazólico nos va a servir para procesos de descarboxilación, o sea, la pérdida de CO2 y la transferencia de algunos grupos. Significa que el pirofosfato de tiamina sirve como un trampolín dentro de la enzima para la ruptura de carbono carbonilo o la transferencia de diferentes grupos carbonilos. Este pirofosfato de tiamina lo vamos a encontrar en enzimas del metabolismo central como el pirofato de sidrogenasa, algunas enzimas del ciclo de Krebs y también importante en los procesos de transferencia de grupos amino y cetoácidos. Además también en las enzimas relacionadas con la ruta de las pentosas fosfato. Específicamente en los metabolismos que tiene que ver con la pérdida de CO2 y la transferencia de grupos carbonilo. El siguiente grupo prostético será el fosfato de piridoxal. Químicamente esta molécula es un derivado de la vitamina B6. Tiene un grupo fosfato y un anillo de piridoxal, que es el que nos interesa. Este anillo de piridoxal hace parte de las enzimas que intervienen en las reacciones con aminoácidos, que son isomerización, descarboxilación, eliminación y sustitución. Como vemos en este mecanismo, vemos como el fosfato de piridoxal permite la transformación de un aminoácido en un cetoácido. Es una reacción muy común tanto en la degradación de aminoácidos como en la síntesis de aminoácidos. Es muy importante aclarar que el fosfato de piridoxal es uno de los responsables de la formación de bases de SHIF y a su vez permite la desaminación de aminoácidos y la aminación de cetoácidos. El siguiente grupo prostético será la vitamina B7 o biotina. Esta molécula siempre está anclada a una lisina de una proteína. La biotina tiene un anillo heterocíclico que es el responsable de la reacción para catalizar transferencia de grupos carbonilo y reacciones de carboxilación dependientes de ATP, como vemos en esta imagen. Vemos como la biotina ayuda a la fijación del bicarbonato al enolpiruato, o sea lo que está haciendo es una carboxilación. Este grupo prostético sirve como anclaje para la captación de carbono y la transferencia de este a otro sustrato. Pasemos ahora a ver la cobalamina o vitamina B12. Esta es una molécula que se descubrió hace poco y tiene un sistema corrin anular que se asemeja al grupo porfirina del grupo hemo de la hemoglobina. Químicamente entonces tiene el anillo que estamos observando aquí en la imagen y este anillo que tiene en el centro el grupo cobalto está anclado a su vez a un AMP, a un AMP, agenocinmonofosfato. Este grupo prostético lo observamos aquí ya más comprimido en su forma más reducida de estructura y vemos como el anillo anular tiene una cadena de anclaje conocida como anclaje del radical según la transferencia. ¿Para qué nos sirve el grupo prostético cobalamina? Es un cofactor para el metabolismo de ácidos grasos impares para poder meter los ácidos grasos al ciclo de Krebs y también es una molécula esencial junto con el tetrahidrofolato para la hematopoyesis. Miremos en esta imagen como la vitamina B12 sirve para convertir la homocisteína y metionina por la transferencia del metil tetrahidrofolato a tetrahidrofolato. ¿Qué hace la vitamina B12 entonces? La vitamina B12 es esencial para la síntesis de nucleótidos en la hematopoyesis y a su vez para la síntesis de algunas sustancias desde el punto de vista de cofactores para el proceso de hematopoyesis y también para elementos de la síntesis de mielina. El tetrahidrofolato y la vitamina B12 como les estaba diciendo es esencial para la hematopoyesis y una de las características es que la vitamina B12 en animales debe ser anclada a un factor que se llama factor intrínseco que es producido por las mucosas. Esta vitamina B12 si no se el factor intrínseco no puede ser absorbida y llevada hasta la médula ósea como observamos en esta imagen y allí hasta que no llegue esa médula ósea la vitamina B12 no hay una hematopoyesis eficaz. Luego esa vitamina B12 es eliminada a nivel del hígado y es excretada por sales biliares. Es muy común encontrar anemias vinculadas a la deficiencia de vitamina B12 por deficiencia del factor intrínseco. El siguiente grupo prostético que analizaremos es la lipoamida. La lipoamida es una coenzima que se forma a partir del ácido lipoico que se une a la lisina y una proteína como observamos en esta imagen. La lipoamida realmente es un carbono carbonilo unido a la lisina que en su cola linfática tiene un heterociclo con un tiol ósea dos elementos de azufre. Es allí donde va a actuar realmente la función de la lipoamida que su acción es la transferencia de grupos acetilo. Esos grupos acetilo se transfieren entre diferentes reacciones específicamente del metabolismo central. La lipoamida es un grupo prostético que hace parte de dos enzimas del metabolismo central. Una es el complejo multienzimático piruvato deshidrogenasa y la otra el complejo multienzimático alfacetoglutarato deshidrogenasa. Como observamos en esta animación vemos como la lipoamida se mueve como un péndulo en la transferencia de grupos acetilo hacia la coenzima A. Seguimos entonces con la uiquinona o coenzima Q. Esta uiquinona es una molécula que está constituida por un elemento que se llama la benzoquinona. Esta coenzima Q tiene cuatro sustituyentes diferentes y es una molécula que es soluble en los lípidos de la membrana ósea que hace parte de la región intramembranosa de casi todas las especies. La uiquinona es un grupo prostético que está anclado a una proteína que se mueve dentro de la membrana interna de la cadena transportadora de electrones. O sea, la uiquinona hace parte del complejo de la cadena transportadora de electrones. ¿De qué está hecho? Tiene un anillo aromático central en la cual el carbono 2 y el carbono 5 tienen unos oxígenos los cuales van a ser atacados por hidrógenos. La coenzima Q sirve para la oxidorreducción. Veamos cómo. En esta imagen vemos cómo la coenzima Q está en su forma uiquinona o lo mismo que decir estado oxidado. Entonces, un hidrógeno viene y ataca al oxígeno induciendo a un reordenamiento dentro del anillo aromático. Lo que desencadena que la uiquinona quede parcialmente reducida o lo que llamamos semiquinona. Esta semiquinona va a tener la capacidad de recibir otro hidrógeno el cual va a atacar el oxígeno que está en el carbono 2 el cual va a permitir un reordenamiento otra vez por resonancia y va a terminar reduciendo a la coenzima Q totalmente. En esto vemos cómo Q ahí en esta forma está como uiquinol o la coenzima Q totalmente reducida. ¿Para qué sirve la coenzima Q? La coenzima Q es una molécula que le permite mover hidrógenos entre los complejos 1 y 3 y 2 y 3 de la cadena transportadora de electrones. Esta uiquinona tiene unas variantes en plantas que se denominan plastoquinonas que cumplen la misma función y su mecanismo es similar. Para terminar veremos las proteínas coenzimas. Algunas proteínas funcionan como coenzimas. No es que catalicen reacciones ellas mismas sino que ciertas proteínas las necesitan. Estas coenzimas se llaman proteínas de transferencia de grupo o proteínas coenzimas. ¿Para qué sirven estas moléculas? Estas proteínas coenzimas tienen por dentro elementos de tipo citocromo como observamos en esta imagen y son utilizados como elemento de transferencia de electrones específicamente en la cadena transportadora de electrones. Encontramos citocromo como son el citocromo B, el citocromo C y el citocromo A. ¿Por qué se llaman proteínas coenzimas? Porque estos citocromos están empotrados dentro de la proteína y permiten la transferencia entre los diferentes grupos de óxido reducción para que la cadena transportadora de electrones haga el trabajo de transferencia y liberación de energía quimiosmótica. Bien, entonces ya con esto, esta tercera entrega, terminamos estos videos relacionados con los cofactores. Hemos visto en estos diferentes videos, hemos visto cómo los cofactores sirven para los procesos catalíticos y aportan desde el punto de vista de los mecanismos enzimáticos. Nos veremos en próximos videos, espero les haya servido y hasta pronto.